Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Hola que tal amigos, nosotras somos Pura Candela Y queremos invitarte este sábado 18 de marzo a la serenata del Día del Padre en el bar Don Mico Para cantar, bailar y disfrutar, haz de novedad como ya Ya sabes, no te lo puedes perder, te lo dice Pura Candela Ya lo sabes, nos vemos este sábado 18 de marzo en Discoteca Don Mico Para celebrar la serenata a papá Avenida Tomás Celeso, 221, entrada principal a Zawapac Te esperamos Solo soñaba Discoteca Don Mico